Este especie de macetero es un invento holandés llamado cucún y sirve para impulsar el crecimiento de árboles en zonas con riesgo de desertificación. El Centro Andaluz para la Evaluación y Seguimiento del Cambio Global de la Universidad de Almería está probando su eficacia en el Parque Natural de Sierra María los Vélez, uno de los seis lugares europeos elegidos para llevar a cabo el proyecto Life the Green Link. El objetivo es doble, en primer lugar contribuir al desarrollo económico y social de la comarca utilizando y probando variedades de almendro que consideramos que van a ser resistentes al cambio climático y en segundo lugar, digamos rescatar especies en peligro de extinción. Unas 11 hectáreas en las que se van a plantar 2.000 almendros que es una especie productiva que ayuda al desarrollo sostenible de la zona y otras 2.000 especies que se han metido el Ciprés de Cartagena que es una especie que ha desaparecido del área, que es una especie de Murcia y el Taray. Este sistema biodegradable que sustituye a los sistemas tradicionales de riego se está probando con dos variedades de almendro para ayudar a los agricultores de una comarca que cuenta con la mayor producción ecológica de almendra del mundo. El macetero que contiene agua, abono y enraizantes ecológicos ayuda a la planta en su primer año de vida, el más crítico. Hay puestos diferentes sensores en cinco puntos del área donde van enviando toda la información de la humedad del suelo y de la tasa de filtración del agua del cucún a un panel solar que hay en el centro de la plantación y ese panel va enviando la información directamente a una plataforma online. Durante cuatro años la Universidad hará un seguimiento socioecológico de las zonas realizando encuestas a la población sobre la visión actual y futura del paisaje.